Bueno, especial 10.000, ¿qué hago? ¿qué puedo decir? La verdad que... no se me olvide dar las gracias, eso es muy importante. Madre mía, ¿quién me lo iba a decir? Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido, aquí de LastGamer, con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso algo muy, muy especial. Parece ser que hemos llegado a los 10.000 caminantes de lo desconocido, somos ya 10.000 suscriptores en este canal, y es que, bueno, desde hace ya... un poco más de dos años que empecé esta andadura por YouTube, y aunque sé que sois muchos los que os habéis venido recientemente al canal, lo que sí que tengo claro es que tengo una muy buena comunidad y que estoy muy contento de ella. En los especiales la gente suele hacer cosas como algún unboxing extraño, enseña su cara, hace un setup, pero esto me ha pillado a mí completamente desprevenido, realmente no me ha pillado con nada preparado, no me ha dado tiempo a pensar absolutamente nada, así que, a modo de, no sé, especial, voy a hacer un vídeo en el que os contaré alguna pequeña cosa un poco personal sobre mí, ya que parece ser que es como la tendencia y lo que se suele hacer, y de paso sí que haré una especie como de unboxing de un mando personalizado de PlayStation 4 que me llegó, y que mi idea era hacer un unboxing hace ya un tiempo, pero bueno, dejé YouTube durante unos meses y al final una cosa llevo a la otra, y en fin. Como además tampoco quiero alargar demasiado este vídeo porque, a fin de cuentas, pues no es contenido de ningún juego ni nada y, la verdad, no sé si ni siquiera os va a gustar, pero bueno, básicamente lo que sí que me gustaría deciros es que este es un canal en el que siempre he puesto muchísimo esfuerzo, incluso he invertido bastante dinero en él, ya que siempre he intentado como, bueno, subir siempre las últimas novedades en cuestión de videojuegos, cuando decidí que el canal se tenía que hacer, pues decidí que fuera sobre este tipo de temas y demás, y es que prácticamente en la totalidad del tiempo que lleva activo el canal, he estado trabajando, si no en uno, en dos sitios, y recientemente, como muchos ya sabéis, en febrero caí lesionado, tenía lesionada la mano derecha, aún así me pasé Resident Evil 2, traje contenido al canal, incluso, bueno, seguí jugando a Dead by Daylight como siempre ha estado activo en el canal, y otros tantos juegos, indies, poco conocidos, como ya sabéis que me gusta traer por aquí, y bueno, que aún a pesar de estar trabajando y tener una vida como cualquier persona normal, no estoy diciendo nada extraño, es más, estoy convencido de que muchísimos de vosotros, cuando hablo de trabajar en dos sitios, sabe perfectamente lo que es, o incluso trabajar en uno solo, y sabe lo que eso conlleva. Aún así, y a pesar de un parón que tuve el año pasado, siempre he intentado mantener el canal activo, si no era de una manera, era de otra, por mí, ya no por las visitas o los subs, sino porque era un proyecto el cual tenía en mente desde hace mucho tiempo, que no pude hacer en su momento, y yo tenía mucha ilusión en empezar mi andadura por aquí. Simplemente quería daros las gracias a todos vosotros, a los que habéis venido hace poco, a los que lleváis muchísimo tiempo en el canal, a los que me apoyáis día a día, me mandáis mensajes de agradecimiento, de apoyo... Todo eso para mí es lo más grande, es un estímulo brutal, que me anima obviamente a continuar y seguir haciendo este tipo de vídeos. Mi primer vídeo con la careta de Michael Myers puesta, que fue un vídeo que para mí fue un antes y un después, se titulaba YouTube, ¿merece la pena o no? Y la verdad es que hacía una reflexión interesante que he estado pensando estos últimos días. Si nadie te ve el contenido, por muy bueno que sea, ¿merece la pena hacerlo o no? Y ahora puedo decir que sí que merece la pena, después de tantas horas que le he echado de todo el trabajo que hay detrás, para que os hagáis una idea, en una portada, simple y sola portada, pudo tardar a veces la friolera de media hora o hasta más tiempo en llegar a hacerla. Y esto es una realidad que nunca doy a conocer, porque realmente la gente que viene a un canal de YouTube, viene a entretenerse, a pasárselo bien, a aprender algo, a olvidarse del mundo. Suficiente mierda tenemos en nuestro día a día todos y cada uno de nosotros, y YouTube muchas veces, incluso a mí, me ha servido de bálsamo para olvidar un poco esos días en los que estoy un poco más hecho puré que los demás, que también tengo ese tipo de días. YouTube ya sabéis que al llegar a los 100.000, da una especie de plaquita con tu nombre muy chula y muy ricolina, pero a mí, una suscriptora con todo el cariño del mundo, me ha hecho esta especie de trofeo personalizado que me ha encantado y que quería sacar en este vídeo, porque realmente pues ha sido algo especial. El llegar a los 10.000 realmente no implica nada, es como una especie de barrera mental. Oh, ya por fin he llegado, soy relevante, soy... Ah, qué bien, la gente ve mis vídeos. Y esa sensación yo la tengo con vosotros. En esta comunidad, que es bastante activa, interactuáis muchísimo, me informáis de un montón de cosas cuando las sabéis, intentáis dar vuestra opinión en un 99% de las veces objetivamente, de forma educada, y yo en ese sentido me siento el youtuber más afortunado del mundo. Sinceramente no tengo ni idea de lo que va a pasar en un futuro, yo intentaré seguir subiendo vídeos. Dentro de poco me van a dar lo que viene a ser el alta, porque en estos momentos estoy yendo a rehabilitación y volveré otra vez a mi trabajo habitual. El canal no se va a terminar, ni muchísimo menos. Tengo un montón de ideas, un montón de planes, un montón de juegos interesantes por venirse. Y si el canal sigue esta tendencia y llegamos a los 20.000, tenía pensado hasta hacer una especie de setup para que veáis el sitio en el que más o menos hago la magia, la alquimia, la brujería de la edición, ya sabéis. De momento vamos a centrarnos en el presente y es que os quiero presentar al mando Michael Myers. Madre mía, mirad qué línea, qué definición, qué botonera y qué presentación más chula. La verdad es que estoy enamorado de este mando. Me costó bastante más que un mando normal. De hecho, el doble que un mando normal. Pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento con su resultado. No es un mando, digamos, para utilizar todos los días, al menos yo no lo considero así. Le tengo especial cuidado. Sí que suelo jugar mucho con él, pero como también tengo otros mandos, también le voy dando cañita a ellos para que no se me llegue a romper por el uso, básicamente. Como podréis haber adivinado, imagino que desde antes de este vídeo, soy bastante fanático de Michael Myers, entre otras muchas cosas, y no es la única cosa que tengo de él. Igualmente es algo que os quería haber enseñado hace tiempo, como os he comentado, pero que bueno, me parecía bastante apropiado para dar a conocer en un especial. Y bueno, a modo de curiosidad y medio sorpresa, aquí está. Por mi parte, daros a todos nuevamente las gracias, que menos que dar las gracias. Hay que estar agradecido, a mí me han educado así, es de bien nacidos ser agradecidos, y yo de vosotros no estoy solo eso, sino también orgulloso de lo que estamos formando aquí, en estos momentos. Y por mi parte no queda demasiada cosa ya más que decir, veremos a ver cómo va todo de aquí en adelante. De hecho, ni me quería alargar tanto a la hora de hacer este tipo de vídeo. Pero bueno, ya sabéis que le doy a la verborrea y no paro. Así que nada, yo seguiré a lo mío, intentando traer contenido al canal, intentando como siempre, y de verdad, dando mi mejor esfuerzo, porque soy plenamente consciente de que el contenido podrá gustar o no, pero os aseguro, os soy sincero al 100% de que todo el esfuerzo que puedo, muchísimo de mi tiempo, por no decir todo libre, y dedicación, está metida aquí dentro. Y creo que obviamente eso se nota, y por eso estoy haciendo este vídeo ahora mismo. Así que lo dicho, camina antes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vídeos especiales, o guías, o lo que sea, que vaya subiendo por el canal. Así que, en fin, muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente especial, o vídeo, o lo que sea. No me quiero entretener más, nos vemos pronto. Un saludo para todos, ¡ayonara! ¡Suscríbete al canal!